Bienvenido a una lección sobre funciones exponenciales. Una función exponencial es función en la forma, f de x es igual a a veces b, aumenta la potencia de x donde a no puede ser igual a cero, b debe ser mayor que cero, y f no puede ser igual a uno. Si a fuera igual a cero o b fuera igual a uno, tendríamos una función constante, no una función exponencial. El valor de a se llama valor inicial o valor inicial. ¿Cuál es el valor de la función cuando la entrada x es igual a cero y, por lo tanto, a también nos da la intersección vertical que sería el par ordenado, coma cero a? La base b se llama factor de crecimiento o factor de descomposición, donde la base b es igual a uno más r, donde r es igual a la tasa de crecimiento por unidad de tiempo como un decimal. Entonces, si la base b es mayor que uno, entonces r, la tasa de crecimiento, debería ser mayor que cero o positiva, y por lo tanto la función representa un crecimiento exponencial. ¿Cuál es la función que aumenta a un porcentaje constante con una tasa de crecimiento de r? Ahora, si la base b está entre cero y uno, eso significa que r la tasa de crecimiento sería negativa o menor que cero, y por lo tanto, la función representa la disminución exponencial, que es la función que disminuye a un porcentaje constante, y la tasa de disminución es igual al valor opuesto de r. Ahora eche un vistazo al crecimiento exponencial y la descomposición gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de f de x igual a tres por dos, eleva la potencia de x. Observe como la base b es mayor que uno y, por lo tanto, tenemos un crecimiento exponencial, lo que significa que a medida que x aumenta, los valores de la función también aumentan. Ahora, porque sabemos que la base b es igual a uno más r, también es cierto que r, la tasa de crecimiento, es igual a b menos uno. Entonces, en este caso, observe que b es igual a dos, y, por lo tanto, r sería igual a dos menos uno, o uno, por lo que si r es igual a uno, eso significa que tenemos una tasa de crecimiento del cien por ciento, lo que significa que tenemos una función de duplicación porque observe como la base es dos. Mirando la tabla de valores también podemos ver que a medida que x aumenta f de x también aumenta, y en realidad se duplica a medida que x aumenta en uno. Ahora, mirando la función aquí a la derecha, observe como la base b está entre cero y uno y, por lo tanto, tenemos una disminución exponencial y, por lo tanto, tenemos una función que disminuye. A un porcentaje constante, a medida que x aumenta, los valores de la función disminuyen. Y en este caso, debido a que la base b es igual a la mitad, podemos decir que r es igual a b menos uno o en este caso r es igual a la mitad menos uno, lo que equivale a la mitad negativa. Observe aquí que la tasa de crecimiento es negativa cero punto cinco, o negativa cincuenta por ciento, lo que nuevamente significa que tenemos una disminución exponencial, tenemos una tasa de disminución del cincuenta por ciento. Y porque la base es la mitad, podemos decir que esta es la función de reducción a la mitad. Observe que a medida que x aumenta, f de x disminuye, de hecho, a medida que x aumenta en uno, los valores de la función disminuyen en un cincuenta por ciento, o a la mitad. Una cosa más a tener en cuenta sobre estas dos funciones, es notar que a, el valor inicial es igual a tres, lo que también nos da la intersección vertical para ambas funciones. Ahora veamos algunas aplicaciones de funciones exponenciales. Aquí se les dijo que la población de Flagstaff, Arizona, era de aproximadamente sesenta y cinco mil en dos mil diez. Estaba creciendo a una tasa de tres punto nueve por ciento por año. Se nos pide que escribamos la función exponencial para modelar la población. Sea de la cantidad de años transcurridos desde 2010 y sea la población en miles. Luego pronosticaremos la población en el año 2017 y luego predecir cuándo la población alcanzará los cien mil. Para la parte A, nuestra función P de T tendrá la forma de A veces B. Aumentamos la potencia de T, nuevamente porque tenemos una función de T, donde A es igual a la cantidad inicial o inicial. La base B es igual a uno más R, donde R es igual a la tasa de crecimiento. Entonces, lo primero que podríamos notar aquí es que R va a ser tres punto nueve por ciento. Que como decimal. Sería cero punto cero treinta y nueve. Ahora ajustemos el valor de A, la cantidad inicial. Debido a que T es el número de años desde 2010, la población de 2010 nos ayudará a determinar la cantidad inicial. A observe como la población en 2010 es sesenta y cinco mil, pero debido a que el valor de la función, P de T, es la población en miles, A no es sesenta y cinco mil. Esto es todo lo que necesitamos para escribir nuestra función exponencial. Tendríamos P de T, es igual a sesenta y cinco veces. Nuevamente la base es uno más R, entonces tenemos uno más cero punto cero treinta y nueve. Elevamos el poder de T, para simplificar, la función de población P de T es igual a sesenta y cinco veces uno punto cero treinta y nueve. Elevar el poder de T. Y ahora podemos usar esta función para responder a las partes B y C. Parte B, se nos pide que pronostiquemos la población en el año 2017. Recuerde que T es el número de años después de 2010, por lo que T será igual a siete. Y si tiene dificultades para determinar T, siempre podemos determinar T comenzando con el año deseado y restando el año base, lo que nos dará el valor correcto de T, que en este caso es siete. Por lo tanto, queremos encontrar el valor de la función P de T para predecir la población en el año 2017. Entonces tenemos sesenta y cinco veces uno punto cero treinta y nueve. A la potencia de siete. Y ahora iremos a la calculadora para aproximar este valor de función, recuerde que P de siete estará en miles. Entonces tenemos sesenta y cinco. Y luego entre paréntesis tenemos uno punto cero treinta y nueve. Que se eleva el poder de siete. Entrar. Entonces, debido a que el valor de esta función está en miles, debemos redondear esto a tres decimales, lo que será aproximadamente ochenta y cuatro punto novecientos sesenta y dos. De nuevo, esto es en miles, por lo que si queremos convertir esto a la cantidad de personas, lo multiplicaríamos por mil. Lo que nos daría ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y dos personas. Entonces, como una oración completa que podemos decir en 2017, se prevé que la población sea de ochenta y cuatro punto novecientos sesenta y dos. Ahora, para la parte cien, ¿debemos predecir cuándo la población alcanzará los cien mil? Estamos tratando de encontrar el año en que la población llegará a cien mil. Entonces tenemos un valor de función y queremos encontrar el valor de T. Pero debido a que P de T está en miles, debemos reconocer aquí que estamos tratando de resolver esta ecuación cuando P de T es igual a cien. Porque P de T igual a cien representa una población de cien mil. Queremos resolver la ecuación cien es igual a sesenta y cinco. Multiplicado por uno punto cero treinta y nueve, eleva el poder de T y resolveremos esto de dos maneras. Primero resolveremos esto gráficamente, en caso de que aún no hayas aprendido sobre los logaritmos, y luego lo resolveremos de una segunda manera usando logaritmos. Para resolver esto gráficamente, usaríamos la calculadora gráfica e ingresaríamos el lado derecho en I1. Entonces el lado izquierdo en I2. Luego determine el punto de intersección de I1 e I2 para determinar el valor de T que satisface esta ecuación. Entonces, con la calculadora, ya hice algo de esto para ahorrar tiempo. Presionamos y es igual, notamos como ingresé el lado derecho en I1, aunque usé X en lugar de T, para la variable, e ingresé el lado izquierdo en I2. Ahora, antes de graficar esto, queremos asegurarnos de que podemos determinar el punto de intersección, por lo que tenemos que ajustar la ventana, lo que nuevamente he hecho para ahorrar tiempo. Presione la tecla de la ventana. Observe como cambié el eje X, o el eje horizontal, de 5 a 40 negativos, por 5, y el eje I de 20 a 140 negativos, por 20. Ahora vamos a seguir y presionar Graph, así que está la función exponencial y aquí está la función constante, y es igual a 100. Nuestro objetivo aquí es encontrar la coordenada X, o en este caso la coordenada T de este punto de intersección. Entonces presionaremos C contra C para el menú cálculo, opción 5 para intersección. Y ahora podemos presionar Enter tres veces, entonces Enter, Enter, Enter. Observe como obtenemos T o en este caso X, es aproximadamente 11.26. Entonces, gráficamente sabemos que la solución este es aproximadamente 11.26. Pero ahora también resolvamos esto usando logaritmos. Para resolver esto algebraicamente usando logaritmos, el primer paso es aislar la parte exponencial dividiendo ambos lados por 65. 100 dividido por 65 se simplifica a 20.13. Entonces tenemos 20 barra 13 THS es igual a 1.039, elevamos el poder de T y aquí es donde tendremos que usar logaritmos para resolver para T. Como usaremos la calculadora, usaremos un registro común o un registro natural. En este ejemplo, usemos el registro común, por lo que tomaremos el registro común o la base de registro 10 en ambos lados de la ecuación. Entonces, ahora tenemos un registro de 20.13 D igual, ahora en el lado derecho podemos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos que se muestra a continuación, donde podemos tomar este exponente aquí de T, y escribe esto como un producto. Tendríamos de veces el registro común de 1.039. Y, por lo tanto, para resolverte aquí, dividiríamos ambos lados por un registro común de 1.039. Simplificando a la derecha, esto simplifica muy bien a T. Y ahora aproximaremos este cociente en la calculadora, que nuevamente sabemos que debería ser 11.26. Volviendo a la pantalla de inicio, tenemos un registro común de 20.13 Dividido por el registro común de 1.039. Entrar. Y observe como obtenemos el mismo valor para T, aproximadamente 11.26. Pero esto indica que predecimos que la población alcanzará los 100.000 aproximadamente 11.26 años. Después de 2010. Ahora determinar en qué año sería realmente este puede ser un poco complicado. Si T era igual a 11. Entonces ese sería el año 2010 más 11. Lo que equivale a 2021. Pero este sería el final del año 2021, por lo que para cualquier valor mayor que 11 y menor que 12, en realidad sería en algún momento del año siguiente de 2022. Para poner esto en una oración, diremos que predecimos que la población alcanzará 100.000. En 2022. Nuevamente, esta idea de qué año es puede ser un poco difícil, porque a veces algunos libros de texto en realidad tomarían el valor de T, que es aproximadamente 11.26, y redondea al año 11 más cercano y diga que el año es 2021. Pero cualquier valor mayor que 11, y menor que 12 en realidad sería el año siguiente, que sería el año 2022. Creo que pararemos aquí para la primera parte. En la segunda parte, veremos un ejemplo de decadencia exponencial. Espero que hayas encontrado esto útil.